miren aquí les vengo enseñando estas bolsitas que hace mi hija ella la diseño para mí, para cuando me salga a trabajar a repartir mis tarjetas me la hizo ¿verdad? como yo le dije que me la hiciera ella es quien las hace diles como las haces en inglés mejor ok, so first I put la tape I put it up together and I put like cardboard on the side and on the bottom then I make the string, I put two pieces and I make this and I decorate it with this and here you can put your name or a picture of you so if you lose it so if you lose it you can find it so you can know that it's yours and you can put cards inside and so many stuff and these are one of the cards it says this what it does from it works and this from Karina she is subscribed to herself so yeah subscribe and follow my channel Queen Jenny and yeah and yeah no, Jenny de todo no ok ah, puedes mostrar la cartera que hiciste para que ah, te... los diseños los diseños del cinturón de los moños ah, que estas haciendo Axel ahorita? una rosa ahorita Axel mi hijo esta haciendo una rosa solo con esto con tapes ok ah, mi hija hizo esta cartera espera esta cartera compro tape negro ok, vean ok ah que tiene para guardar ah, dolar la de esta mmm para tarjetas ok y equipara la foto ok igual 4 dolares chip ok ah, también puede hacer cinturones me encantó mi bolsa ok me la voy a colgar yo pienso que oh se ve super 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 bien mmm para mis tarjetas ok ok ehh también este diseño para las niñas es mucho mas mas delgado ok muestrales como muestrales ok no, no puede ser cualquier color cualquier diseño esta es cartera de mujer puede hacer ok mmm checa para ok ok empieza esta no mucho tiempo esta es cartera de mujer esta es cartera de mujer esta es cartera de mujer que es muy genial que que es ok y y esta y y y y y es y 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 x esto y así t t t t t t Did t t t for girls wallets for boys and as you can see I like an ID there so this is the girl wallet and it's the boy wallets this bag seatbelt a ball ring and bows and a bag for it works I make more stuff but I haven't made them yet so yeah bye you can follow me on Instagram, Facebook, Twitter and YouTube my name for Twitter is jennyjb15 my Instagram name is jennifer del toro and my Facebook name is jenny del toro so you can check out my accounts and for YouTube it is queen jenny0015 I think okay anyways bye